Yo dije, esa camioneta es mía y siempre yo andaba, esa camioneta va a ser mía. Yo soy enfermera y hace tiempo me he quedado sin trabajo. Y gracias al banco de Pichincha, sortieron una camioneta y me la gané. La camioneta la voy a poner a trabajar en una empresa para que gane dinero. Ahora es un ingreso más para mi familia. Yo soy ahorrista hace tres años en el banco Pichincha y no, no me voy a cambiar ningún banco. Continúen en el banco Pichincha. Mi nombre es Ana Beatriz Moreira Vargas, tengo 45 años y vivo en la ciudad de Quevedo.